La música hace que todo sea más divertido, ya sea haciendo ejercicio, de camino al trabajo en el metro, haciendo la tarea o simplemente cuando está relajado. Gracias a la suscripción que la Biblioteca Pública de Tempe tiene con Friegel. Ustedes pueden bajar todo tipo de música gratis, ya sea rap, reggae, clásica o contemporánea. Hola, les saluda Heidi Fogelsong a nombre de la Biblioteca Pública de Tempe y estoy aquí para hablarles acerca del uso de la música en Friegel. Friegel ofrece acceso a cerca de 9 millones de canciones y 15,000 videos musicales desde más de 28,000 sellos discográficos. Este servicio está disponible únicamente para las tarjetas sabientes de la biblioteca, de modo que necesitarán su tarjeta de la biblioteca para comenzar. Si no tienen una, pasen por la biblioteca. La dirección es 3500 South Rural Road y se ubica en la esquina de las calles Rural y Southern en Tempe. Entre a www.tempe.gov slash library card para revisar los requisitos. Friegel funciona prácticamente con todas las computadoras, tablets y también teléfonos. Para aparatos móviles, la aplicación móvil Friegel Music es gratis en Apple App Store y en Google Play. Solo baja la aplicación y sigue las instrucciones de Friegel. Si tienes una computadora de escritorio, visita www.tempe.gov slash digital library. Pulsa el botón Friegel y después el enlace de ingreso login localizado en la parte superior derecha. Ingresa el número de la tarjeta de la biblioteca de Tempe y pulsa el botón login. Acepta el acuerdo de licencia de usario para proceder. Aparecerá una ventana preguntando si te gustaría recibir correos electrónicos de Friegel sobre nuevos lanzamientos musicales disponibles para ti. Recuerda que no tienes que recibir emails para usar este servicio. Solamente pulsa donde dice Cancel si prefieres no recibir esos emails. En la parte superior de la página web hay una casilla de búsqueda. Puedes buscar por artista, álbum, canción o video. Junto a esa casilla hay un lugar en donde puedes escribir una palabra que se relacione con el material que está buscando. Si no estás seguro de lo que quieres, la línea azul a través de la página te permite ver lo más popular, lo más nuevo y también buscar por género. Encuentra la canción, álbum o video que quieres. Si quieres ver si un álbum tiene una canción en particular, haz clic en él. No solamente estarás en condiciones de ver las canciones de álbum, sino que puedes bajarles desde ahí. Solamente haz clic en el ícono de la lista que aparece a la derecha de la canción con un signo de más a un lado. Te preguntarán si deseas bajar la canción o agregarla a tu lista. Tu lista es como un almacén que guarda tu música favorita y que puedes escuchar cualquier día cuando se te enoje. Descarga el álbum o canción. La biblioteca pública de Tempi te permite descargar cinco canciones cada semana. El contador reinicia cada lunes. Y ahora es el momento de tocar las canciones. Cha, 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 ta, 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 ándale. Cha, 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 cha.